Opinión de Latino para Latino Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad Buscando con nuestras revelaciones Nuestras investigaciones Las posiciones de los protagonistas de la noticia Y el análisis de expertos internacionales El punto clave de cada noticia Entérese de las noticias y forme su propia opinión De martes a viernes al caer la noche Por NTN24 Esta es la noche en el continente americano Cuando amanece en Europa Y cae la tarde en Asia Así cae la noche en el continente americano Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati La paz de Colombia O la paz que busca pactar el grupo terrorista de las FARC Con el presidente Juan Manuel Santos Estamos construyendo acuerdos ya Hay bastante A escasas semanas de que inician formalmente Las campañas por la presidencia y el congreso Crece el debate en Colombia Frente al papel que jugará el proceso de paz En el determinante proceso electoral El 18 de noviembre se cumple un año Desde el inicio De las negociaciones allá en La Habana Yo espero que de aquí a allá Podamos dar Nuevos resultados Suspender, continuar O acabar con las inciertas conversaciones Son las opciones que estaría barajando el gobierno Ejercicio que estaba haciendo el presidente Simplemente para saber qué pasa Si no llegamos a un acuerdo definitivo Una vez cumplido el año del proceso Hoy en el programa La Noche de NTN24 Desde orillas de opinión opuestas Los senadores Juan Lozano y Juan Carlos Vélez Debaten junto al potencial precandidato a la presidencia Antonio Navarro Sobre el dilema que enfrenta el presidente Juan Manuel Santos Quien en medio de una nueva arremetida terrorista de las FARC Debe decidir si continúa o no Con los diálogos de paz Y si aspira o no A un nuevo periodo presidencial Comienza La Noche Bajo la dirección de Claudia Guizati Buenas noches La noche bajo la dirección de Claudia Guizati Enciende las luces Para que usted vea el punto clave de la noticia Soy Jefferson Beltrán Bienvenidos La noticia El proceso de paz en Colombia Y su influencia en las elecciones presidenciales Y legislativas del próximo año El punto clave de esta noticia Continuar o no en la mesa de negociación Parece ser uno de los dos dilemas Que enfrenta el presidente Juan Manuel Santos Quien tiene empeñado la mayoría de su capital político En el éxito de las conversaciones Que desde hace 11 meses Adelanta con el grupo terrorista de las FARC Yo quiero llegar a unos acuerdos Lo más pronto posible Para que nunca más Vuelvan a haber víctimas en Colombia Si se requiere una pausa Estaríamos dispuestos Pero no como una acción unilateral No como una acción impuesta a la mesa A partir de los medios El punto clave de la noticia El segundo dilema Del presidente Juan Manuel Santos Tiene que ver con los plazos Y el inicio formal de las campañas A la presidencia y al Congreso Hasta el próximo 25 de noviembre El mandatario colombiano Tiene para decidir Si aspira o no a un segundo mandato Coincidencialmente En ese mismo mes Es decir, en noviembre Vence también la fecha límite Que estipuló el gobierno colombiano Para finalizar las negociaciones Con el grupo terrorista de las FARC Lo que está buscando el presidente Santos Es respaldo político A una decisión que va a tener que tomar Inexorablemente en los próximos días Que es levantarse de la mesa de negociación Continuar o suspender Las negociaciones de paz temporal O indefinidamente Ante el fracaso de los plazos impuestos Este es uno de los debates Que hoy centra la atención De la opinión pública en Colombia Y en América Latina ¿Quién gana y quién pierde? Con la continuidad de los diálogos La respuesta a esta pregunta Explica uno de los pulsos de poder Que plantean las conversaciones de paz Que pese a sus inciertos resultados El presidente de Juan Manuel Santos Continúa defendiendo Ante la opinión pública Hasta el próximo 25 de noviembre El presidente colombiano Juan Manuel Santos Tiene plazo para definir Si aspirará o no a la reelección La crucial fecha Que ya está cerca Enfrenta al mandatario A una encrucijada No es para menos El año pasado Poco después de iniciar El proceso de paz Con la organización terrorista De las FARC En Cuba Santos fijó como plazo Para las negociaciones El mes de noviembre de 2013 Puede ser un proceso de años Sino de meses Es decir Esto debe durar No más allá Del año entrante Del noviembre El año entrante A más tardar Yo diría que antes De las conversaciones de paz En La Habana Hasta ahora No se conocen Acuerdos sustanciales Solo han sido anunciados Avances En un primer punto Referente al sector agrario Sin que las partes Hayan explicado Sus componentes Ante el lento ritmo De las negociaciones El presidente Santos Deberá tomar Una difícil decisión Continuar Suspender O no seguir Con el proceso El que sin duda Influirá En la época electoral Que se avecina De cara a los comicios Legislativos Y presidenciales Del próximo año La incertidumbre política Abunda El mandatario Pidió nuevamente Acelerar Los resultados Del proceso El 18 de noviembre Se cumple un año Desde el inicio De las negociaciones Allá en La Habana Yo espero que De aquí a allá Podamos dar Nuevos resultados Pero al mismo tiempo Santos En reunión con congresistas Del oficialismo Comenzó a ambientar Y consultar Algunas posibilidades Frente a las negociaciones Con el grupo criminal De las FARC Lo primero era romper Los diálogos El segundo era suspender Y el tercero seguir El seguir El tercero fue el que tuvo Más acogida Dentro de la banca Las FARC Aseguraron Estar de acuerdo Con una pausa En los diálogos Si se requiere Una pausa Estaríamos dispuestos Pero no como una acción Unilateral No como una acción Impuesta a la mesa A partir de los medios Pero además De los tres escenarios Posibles Es decir Suspender los diálogos Continuarlos En medio de la campaña Política O acabarlos Definitivamente Ante el aparente Fracaso de resultados En el plazo inicial Hay otro dilema Que no debería pasar Desapercibido Como lo afirmó En el programa Club de Prensa De NTN24 El consultor estratégico Pedro Burelli Si la paz Que se está haciendo Es la paz Con el gobierno De Santos O la paz Con Colombia Y ahí está el dilema En la medida Que el presidente Optó por un proceso De paz Semipúblico Contra un proceso De paz Secreto Que ha habido En otras ocasiones Que se ha avanzado Mucho En una parte secreta Y después se anuncia Pero al hacer Un proceso Semipúblico Tú tienes que estar Muy consciente De cuál es La opinión popular Desde el anuncio De los diálogos Con las FARC En septiembre De 2012 El apoyo Ciudadano Al proceso Ha disminuido Según las encuestas De la firma Ipsos Napoleón Franco Que han consultado Sobre el tema A la pregunta ¿Y usted personalmente Aprueba o desaprueba La decisión Del presidente Santos De adelantar negociaciones Con la guerrilla Para buscar la paz? Septiembre de 2012 Aprueba 77% Desaprueba 23% Julio de 2013 Aprueba 59% Desaprueba 41%